Era cierto, pero es de hace un tiempo atrás, es un mensaje viejo que se necesitaba para un niño en particular. Hoy en día sí se necesitan dadores de sangre todos los días, para los tratamientos de los chicos de oncología en particular, así que sí. Pero no es tanta la cantidad como circulaba en el mensaje. No, no es esa la cantidad, se puede esperar un máximo de 10 dadores por día, sería ideal para que los chicos, como les decía, puedan hacer sus tratamientos bien. Pero no con tantos dadores, con tanto pedido. ¿No hay especificaciones de grupo ni factor? No, no, no. Hay que acercarse, se puede desayunar, un tecito, unas galletitas y bueno, nada, sentarse y donar. ¿Desayuno sin lácteos? Nada de lácteos, solamente un tecito, unas galletitas y bueno, nada, presentarse de lunes a viernes de 8 a 11 y los sábados de 8 a 10 de la mañana, que van a estar ahí en el primer piso del hospital, para poder ayudar. Hay que concurrir con documento, ¿verdad? Sí, hay que concurrir con documento y bueno. Gracias. 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 Gracias.